¿Qué hacemos con estas mujeres? Una ya no puede tomarse ni un trago La se encuentra con cara de suegra esperando a uno de garrote en mano Como si ellas le dieran a uno bastante dinero para estar tomando Lo que si no les choca a ellas nunca es pedirle plata y estar estrenando Si el agua ardiente lo hicieron, es para los hombres machos ¿Por qué no puedo tomarlo? Si todos los días trabajo Si el agua ardiente lo hicieron, es para los hombres machos ¿Por qué no puedo tomarlo? Si todos los días trabajo Una vez me amarré yo una rasca de aquellas que casi no subo la loma Encontré la mujer en la casa que apenas roncaba como una leona Hombre casi no me abre la puerta y furiosa me dijo que son estas horas Cuando vi que ahí estaba mi suegra compadrito ahí mismo fui volteando cola Si el agua ardiente lo hicieron, es para los hombres machos ¿Por qué no puedo tomarlo? Si todos los días trabajo Si el agua ardiente lo hicieron, es para los hombres machos ¿Por qué no puedo tomarlo? Si todos los días trabajo Y le dije señor cantinero, usted me acompaña para ir a mi casa Deme un trago bien grande mi amigo y es antiguo ese pronto por si algo nos pasa Llegar uno bien tarde a la casa, tal vez sin dinero y bien alzadito El salir la mujer y la suegra, eso es cosa seria y miedosa mi hijito Si el agua ardiente lo hicieron, es para los hombres machos ¿Por qué no puedo tomarlo? Si todos los días trabajo Si el agua ardiente lo hicieron, es para los hombres machos ¿Por qué no puedo tomarlo? Si todos los días trabajo